Música ¿Listos para trabajar en un nuevo video? Ya casi se acerca el día en el que vamos a tener nuestra primera videollamada y estoy muy, muy emocionada Espero verlos a todos ahí Pasado este comercial Vamos a trabajar con nuestro libro de escribir con fonética en la página número 44 En esta ocasión vamos a estar repasando la letra S y vamos a repasar el sonido de la S, ¿ok? Recuerden que la S suena como si fuera una serpiente Entonces, la S de serpiente suena ¡Excelente! Una vez más La S de serpiente suena Perfecto ¡Excelente! Ahora vamos a pasar a la parte escrita y a la parte del trabajo en nuestro libro ¿Listos? ¡Vamos! Estamos en la página 44 de nuestro libro de... A escribir con fonética La letra trabajar va a aparecer ahora en este espacio Ok, que es la letra S Ya repasamos el sonido Ahora solamente vamos a determinar cuál de esas palabras empieza con la letra S Ok, ya sabemos que la letra S suena como una abejita furiosa Entonces, vamos a agarrar un color el azul y vamos a ir diciendo las palabras una por una ¡Saca puntas! ¡Saca puntas! Empieza con la letra S ¡Saca puntas! ¿Qué opinas? ¿Sí? ¡Excelente! Entonces vamos a encerrar saca puntas solamente Bien Ahora pasemos al siguiente dibujo Ahora voy a usar el color amarillo Y vamos a elegir esto ¿Esto qué es? Es un sol Y sol empieza con la letra S Sol Sí Entonces vamos a encerrar el sol Vamos a continuar Aquí abajito tenemos una... ¡Oh! Esperen antes de decirles qué es Esta es mi fruta favorita Favorita, favorita, favorita Y es la sandía Sandía Empezará con la S Sandía ¿Qué opinas tú? ¿Sí? ¡Guau! ¡Qué inteligentes! Entonces vamos a encerrar la sandía Aquí Perfecto Nos quedan entonces dos dibujos más Y voy a agarrar un color El color morado Vamos con la siguiente Cohete Cohete empieza con la letra S No Ok Entonces esta no la encerramos Pasamos a la siguiente Niño Niño empieza con la letra S No, tampoco Entonces no la encerramos Y guardamos la crayola ¿Qué sigue a continuación? Vamos a escribir la letra S La mayúscula y la minúscula En esos dos renglones Y recuerden siempre usar sus deditos Y listo Hemos terminado Nuestra página 44 Con la letra S ¡Excelente! Lo han hecho bastante, bastante bien Ok Hemos terminado entonces la ficha De nuestro libro a escribir con fonética La página número 44 En donde repasamos la letra S Recuerden que mañana Nos vamos a ver en una reunión en Teams Así que tenemos que estar todos Muy, muy, muy atentos A cuando yo inicie la llamada Estoy muy emocionada de poder Estar aquí otra vez con ustedes Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!